Se habla de un maleficio, producto de errores del pasado, que no pueden olvidarse, que aterrorizan a los vivos y los conducen al más terrible de los destinos. O por lo menos eso es, lo que la gente cuenta. Benito. Benito. Por favor. Ayúdame, no me dejes ir. Sálvame. Celia, Celia. Benito. ¿Qué pasó, Benito? Celia. Aquí estoy. Celia, ayúdame. ¿Me puede dar un poco más de alcohol? Celia, por favor. Sí, doctor. Gracias. ¿Y estaba así cuando usted lo encontró? Sí. A veces cuando los pacientes están en la última etapa de la enfermedad pueden experimentar trastornos poco usuales. Algunas veces tienen alucinaciones, otras veces pierden sensibilidad. Incluso algunas veces llegan a hacerse daño a sí mismos. ¿Qué me está diciendo? ¿Que mi hermano se hizo esto él solo? Imposible. Hay cosas que están más allá de mi campo laboral. Ok. Ayúdeme a acabar de girarlo, por favor. Sí. Despacito. Cuidado, hermano. De verdad lamento mucho decir esto, Celia, pero tiene que estar preparada para lo peor. Créame que estoy preparada. ¿Qué más da esperar unos días más? ¿Y esto? Es su amuleto. Nunca se despega de él. Benito dice que es para la buena suerte. Pues ojalá ya sí sea. Pues yo no sé, doctor. Pero yo ya lo dejo creer en lo que sea. Ya agotamos todas las posibilidades médicas. ¿Qué más puedo hacer? Bueno. Pues por lo pronto lo vamos a dejar descansar. Llámeme en caso de que necesite cualquier cosa. No importa la hora. Gracias. Gracias por venir ahorita. Celia. No quiero ser impertinente, pero... Usted tiene que considerar lo que va a pasar después de que... Usted tiene una vida por delante. Piénselo. Hay mucho por vivir todavía. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Celia. Esmanita. Deberías escucharlo. No puedo depender de ti. Basta, Benito. No quiero hablar del tema. Te hablo en serio, Celia. Y yo no quiero que cometas el mismo error que yo y que tires tu vida a la basura. Para después terminar en una cama postrada. Deja de decir esas cosas horribles, Benito. Además, yo ya tomé la decisión de cuidarte. Eres mi único hermano. Y quiero que estés bien. Y luego mira. Te dejo unos momentos y ve lo que te haces. No, yo no me hice estas heridas. No sé lo que pasó. Por eso no lo puedo explicar, pero... yo no soy el responsable de ellas. Tienes que descansar, Benito. Estás muy débil. Tengo frío, Celia. Tengo frío. Tranquilo. Ahorita te voy a traer una cobija. Gracias. Gracias por ser tan buena conmigo. No... no me lo merezco. Nada de eso. Y si lo mereces. Porque yo te quiero mucho. Y porque yo sé que tú harías lo mismo por mí. ¿Qué estás haciendo, señora? ¡Déjeme! Yo no le he hecho nada. Vete de aquí, bruja. No te queremos. ¿Por qué me tratas? Adoras al demonio. ¿Qué pasa aquí? ¿Estás loca? Déjala en paz que me escuchaste. A mí no me hables así. ¿Entendiste? Pero claro, no me sorprende que defiendas a esta bruja. Seguro quedaste loca por cuidar el íntil del panto. Cállate. ¿Verdad? No te voy a permitir que hables mal de mi hermano. ¿Tal para cuál? Un par de locas. ¡Lárgate! ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? No. Gracias. Hay gente que lo único que quiere es lastimar y hacer daño. Y hay otra gente buena. Pues igual tienes que tranquilizarte. ¿Por qué no vamos a mi casa y te invito a algo de tomar? No. No te quiero meter en problemas. Ya ves. En este pueblo no soy bienvenida. No, pero no me vas a meter en problemas. Mi casa está aquí muy cerca. Es más, a lo mejor hay algo de comer y te puedo servir algo. ¿Vamos? Todavía tengo las semillitas del... del jitomate. Ahorita te presto algo para que te limpies. Mira, ya llegamos. Es aquí. Pasa, María. ¿Te sientes bien? Este lugar está maldito. Algo terrible habita en este lugar. ¿Qué? Este lugar es maldad pura. No voy a permitir que hables así de mi hogar. Tienes que irte. Este lugar está maldito. ¿Por qué no te vas, María? No entres, no entres. Está maldito. Ya llegué. ¡Benito, por Dios! ¿Qué te pasó, Benito? Querían. Querían llevarme. ¿Llevarte quiénes? Las voces. Están por todas partes. Por eso me salí de ahí, Celia. Benito, ¿cuáles voces? No hay ninguna voz aquí. No hay nadie. Son voces. Están por todas partes. ¿Sabes qué? Voy a llamar al doctor. Estás temblando. No, no, no. Mejor háblale a Consuelo. Dile que venga, por favor. Consuelo, pero Consuelo no va a querer venir, Benito. Por favor, háblale. Antes de que sea demasiado tarde. Ay, Benito. Consuelo. Consuelo. Consuelo, soy yo, Celia. ¿Qué quieres? Es Benito, Consuelo. Está muy mal. Quiere verte. Pues dile al Pando que no me interesa. Que no estoy para ver enfermos. Consuelo, ten un poco de piedad. Es su última voluntad. Necesita verte. De verdad, yo no sé si vaya a pasar de esta semana. Por favor. No. ¿Sabes que estás en peligro? Te dije que me dejes en paz. Estás en casa del demonio y tú lo sabes, pero tienes los ojos cerrados. Todavía puedes salvarte. Ya aléjate de ese maldito. Te vas a arrepentir. Te vas a acordar de mí. Ay, Benito. Perdóname. Pero no puede ser que viniera Consuelo. Ya sabes cómo es de terca. No tengo nada que perdonarte. Al contrario. Has sido demasiado buena conmigo. Y no lo merezco. ¿Sabes? He hecho muchas cosas. Y estoy muy arrepentido. Y esas cosas ahora me atormentan. No, Benito. No digas tonterías. Tú sabes que todos te queremos bastante. Además, todos nos hemos equivocado alguna vez en la vida. No, 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 no. Mi error ha sido muy grave. Tienes que descansar. Necesitas tranquilizarte. Eso es todo. Vas a ver que te vas a sentir mucho mejor con esto. ¿Quieres que me quede a dormir contigo, hermano? No. Tú ve a descansar. Duerme. No necesitas. Celia. Te quiero mucho. Yo te quiero mucho, hermano. Buenas noches. Perdóname. 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 ¡No! 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué te estás haciendo tanto daño? Yo ya no puedo. Yo ya no puedo estar así. Yo ya no puedo vivir así. María, María, abre esta puerta, yo sé que vives aquí. María. María, ¿cómo supiste que vivías? Es muy fácil encontrar a una bruja como tú en este pueblo. Tú pintaste esa cosa horrible en mi casa. Sí. Te vas a arrepentir. ¿Y sabes qué? Voy a hacer que todo el pueblo te deteste. Que todos estén en contra tuya. Desearías nunca haber vivido en este pueblo. Estoy tratando de protegerlos a ti y a tu hermano. ¡Eso es mentira! Porque desde que te conozco, mi hermano está peor. Está más enfermo que nunca. Ahora ve cosas, alucinaciones. Estoy tratando de protegerlos. Dios, entiéndelo. ¿Sabes qué? No te quiero cerca de mi hermano. No quiero que te acerques a mi casa. No te quiero volver a ver. Porque yo misma te mato, María. Lo siento, Celia. Esto es cuestión de horas. No me digas eso, doctor. ¿Qué cree que le pasó a mi hermano? Hay cosas que simplemente no puedo responder. Y no creo que nadie pueda. ¿Usted cree que está embrujado? Bueno, el dibujo de la puerta suele relacionarse con las brujas, pero... Como ya le dije, trató de ser un hombre de ciencia. Esto parece que es lo único que lo mantiene con vida, ¿verdad? No sé si es lo que lo mantiene con vida o lo tranquiliza, por lo menos. Ayer lo aventó y se lo regresé enseguida. Quisiera verlo un poco más de cerca. Benito, Benito. Doctor, no. Por favor, déjelo. Doctor. Benito. Benito, Benito, suéltame. Por favor, tranquilo. Benito, aquí estoy yo para cuidarte. Tranquilo, tranquilo. Perdón, Celia. Tengo que irme. Le importaría ir más tarde a mi casa. No es nada personal. Solo quiero comprobar algo acerca de este amuleto en el dibujo de la puerta. Gracias, doctor. Sea fuerte. Y trate de que su hermano no sufra estas últimas horas. Consuelo. Consuelo, tienes que ver a mi hermano, te lo ruego. Es su última voluntad, por favor. Pasa, Celia. Mira, yo ya perdoné al Pando desde hace tiempo. Pero la verdad no quiero verlo. Yo ya estoy en paz y espero que él esté en paz. Es que ese es el problema, Consuelo. Él no está en paz ni lo va a estar. Desde que se enfermó todo ha sido horrible. Estos últimos días han sido los peores para él, como un infierno. ¿Por qué? A lo mejor te parezca una tontería lo que te voy a platicar. Me da hasta pena contarlo, pero creo que el Pando está hechizado, que está embrujado y que eso es lo que lo está lastimando mucho. ¿Cómo? Ha habido cosas muy raras, cosas inexplicables. Él está teniendo visiones, se siente atacado, siente que lo atacan y su cuerpo está lastimado. Y todo desde que me topé con María. ¿La bruja? Sí. Imagínate, ella cree que el demonio habita en nuestra casa. ¿Tú puedes creer algo así? Y fue y pintó algo satánico, horrible, que a mí me asustó muchísimo en la ventana de nuestra puerta. Un ojo. Uno no puede fiarse de mujeres como esas. Mira, yo amé mucho a tu hermana y me hizo muchísimo daño, pero jamás, jamás podría hacerle daño. Yo lo sé, pero es que no solamente es ella la que piensa así, también el doctor Ayala. De hecho, me va a ayudar a investigar porque él cree que todo esto es una cosa de espíritus. ¿El doctor Ayala? Pero si no creen en esas cosas. Yo también pensé que los doctores no creían en esas cosas. Pero bueno, al rato me quedé de ver con él y de hecho no sé ni siquiera lo que me va a decir, pero yo necesito una explicación, necesito una respuesta. Lo único que me importa es ayudar a mi hermano en estos momentos y estoy desesperada, Consuelo. Entiendo. Mira, yo amé mucho a tu hermano y también me duele mucho esto, pero la verdad no quiero verlo. Dile que está perdonado, pero prefiero recordarlo como era. me entiendes, ¿verdad? Sí. No, Benito. La verdad es que yo no sé lo que te está pasando. Mira nada más estas heridas. Deben de ser muy dolorosas. Benito, ¿por qué no hablas conmigo? Cuéntame lo que pasó, yo soy tu hermana. A lo mejor te puedo ayudar. Ay, este está peor, Benito. Pero ¿cómo puede suceder algo así? yo te quiero tanto y me duele mucho verte lastimado. ¿Sabes qué? Te voy a tener que dejar un momentito solo. Voy a ir a ver al doctor. A lo mejor él tiene una explicación a todo esto, una respuesta. vas a estar bien. No me voy a tardar, lo prometo. Te quiero mucho, Benito. Solamente quiero ayudarte. Descansa en lo que vuelvo, sí. No me voy a ir. ¿Doctor? Doctor Ayala. ¿Doctor está ahí? ¿Para mí? ¿Doctor? Asesina. Bruja asesina, tú lo mataste. ¿Qué me estás diciendo? No te hagas. Tú mataste al doctor Ayala, ¿crees que no lo sé? Es más, todo el pueblo lo sabe. La policía va a venir por ti en cualquier momento. Yo me encargué de decirles dónde vivías. El demonio vive en tu casa, es que no entiendes. Deja de hablar así de mi hermano. No es tu hermano. Te estoy hablando de algo maligno que está en tu casa y que se lo quiere llevar. Tú sabes, María, que yo estoy cansada de todas estas estupideces. No son ningunas estupideces. Y tú lo sabes. Lo puedo leer en tus ojos. Hay algo en tu casa extraño que se quiere llevar a tu hermano. Es algo que ni siquiera la ciencia puede explicarse. Bueno, eso también lo decía el doctor. Entonces, ¿cuándo vas a empezar a escuchar? ¿Qué más decía? No sé. Dejó esto en su casa y decía mi nombre y lo tomé. Son escritos, cartas, no sé. Parece que son cartas, papeles. Querida Celia. Las cosas no son como parecen. Debes tener cuidado. Yo debo tenerlo ahora que descubrí la verdad. Hay otro. Hechizo. La muerte espera al que lo utilice. Hechizo. Sí, ya hay más. El ojo. Este dibujo es para la protección. Para salvar al hechizado. Yo solamente quiero ayudarte. Yo quiero expulsar al demonio de tu casa. ¿Cómo sé que no me estás engañando otra vez? ¿Tú crees que no sería esto si me hiciera daño? La gente buena merece que la ayuden. Y tú eres buena. Tú me ayudaste. Y estoy en deuda contigo. Seguramente el doctor Ayala también intentó ayudarte. Y por eso algo o alguien lo mató. Igual que lo hará contigo. Con nosotras. El amuleto es una maldición. Celia, hazme caso y vas a vivir. Aquí está. Es este, ¿verdad? Sí, sí es. ¿Hace cuánto tiempo lo tiene? No lo sé con exactitud. Tal vez un par de meses. Tal vez desde que se enfermó lo tiene. Ese es el hechizo de Niota. Todo el que lo tiene. Se enferma. Y nadie lo puede curar. El dolor es terrible. La agonía es insoportable. Y lo peor viene después. ¿Por qué? Aquí lo dice. Durante los últimos días, el hechizado empieza a sufrir alucinaciones que lo lastiman. Y finalmente muere. Ay, no. Y su alma quedará condenada para siempre. Todavía podemos intentar un otro hechizo. Hay tiempo. Tenemos tiempo todavía. Pero tienes que confiar en mí. Está bien. Confío en ti. Y haré lo que sea, pero sálvalo, por favor. Eso le va a ayudar. Ay, María, ¿tú crees que funcione? Los hechizos todos son complicados y peligrosos. Pero de una cosa sí estoy segura. Que si no lo hacemos, tu hermano va a sufrir. Y tú también. ¿Qué hago? Prende el fuego. Prende el fuego. Benito, Benito. Benito, suelta el amuleto. Benito, por el amor de Dios, suéltalo. Suelta el amuleto, Benito. Benito, por favor. Suelta el amuleto, Benito. Benito, escúchala. Suelta el amuleto, Benito. Por favor. Creo que lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Qué es? Envuélvelo con esa suerte. Rápido, rápido. Lanzó el fuego. Lanzó el fuego. Lanzó el fuego. Llora. Cierra los ojos y no dejes de rezar. Malditos demonios, váyanse de aquí. Perdón esa lluvia. Santificado sea tu nombre. Vénganse. ¡Váyanse! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse de todo mal! ¡Ay! ¡María! ¡María! ¿Estás bien? ¡Ah! ¿Se quemó el amuleto? ¡No! ¡No! Ay, cada vez entiendo menos. Necesitas decirme algo, lo que sea, qué fue lo que pasó, qué salió mal, María. El hechizo es muy poderoso. Los demonios siguen aquí. ¿Y qué? ¿Esto ya es el fin? ¿No se va a poder hacer nada más? Todavía podemos intentar algo. Tenemos que encontrar a la persona que le dio el amuleto a tu hermano. y así poder revertir el hechizo. No sé si tengamos tiempo. ¡Mamá! ¡Belia! ¡Ay! Es Benito, voy a verlo. ¿Benito? Hermano, qué bueno que despertaste. Necesito que me digas algo, por favor. ¿Quién te dio ese amuleto? Celia, solo quería decirte que estoy arrepentido de las cosas que he hecho. Demasiadas cosas que ahora me atormentan y me atormentarán eternamente. No digas eso, Benito. Pero lo que más me duele es haberte arrastrado a esto, a que por mi culpa perdieras tus ilusiones, tus sueños, tu vida. No. Yo no abandoné nada. Yo elegí cuidarte porque eres mi hermano y porque no te dejaría solo nunca. ¿Entiendes? Celia. Te quiero mucho. Celia, ¿ya te lo dijo? El pando le decía. así lo conocen todos en el pueblo. Ni siquiera sé si recuerdan su verdadero nombre. Voy a la cocina a hacer un té. Te voy a hacer uno. no te me vayas, mi hermano. Benito. Benito, ¿estás helado? ¿Estás temblando? Tienes frío. Perdóname, no me di cuenta. ¿Qué es eso? Benito. Benito, ¿qué es eso? Benito. 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 No, Benito. Benito. No. No. Celia. ¿Qué pasa, Celia? Se lo llevaron, María. ¿A quién se llevaron? Se lo llevó una cosa horrible. ¿A quién? A mi hermano. Pero ahí está tu hermano. Allí en la cama. No, María. Te juro que yo vi cuando se lo llevaban. No, no. Benito. Hermano. No respira. María, llame a una ambulancia, rápido. No hay nada que hacer. Pero es mi hermano. Está muerto. Lo que viste fue el alma de Benito. Y yo no pude hacer nada. ¿Dices que viste la figura que se llevó a tu hermano? Ay, Dios mío. No debiste ser capaz de ver esa figura. A menos que... ¿Qué? Que tú también estés embrujada. Celia, no te puedo dejar sola. No en estos momentos. tenemos que saber quién es el culpable. Gracias. Gracias por venir. ¿Te sientes mal? No. No, no estoy mal. Solamente estoy muy cansada. ¿Por qué no te vas a dormir? Mientras tanto, yo voy a hacer algunos pendientes. Y así, pues traigo algo de ropa para quedarme contigo. ¿Te parece? Gracias. ¿Quién es esta mujer? Se llama Consuelo. Ella era novia de mi Benito hace muchos años. ¿Y por qué no vino a ese apellido? No sé. yo la verdad nunca entendí su relación. Peleaban muchísimo. Y al final ya... ya no supe. Creo que hablaron y solucionaron las cosas. Bueno, ya me voy. Nos vemos al rato. Hola. Hola, Consuelo. No puedo creer que seas amiga de esa bruja, ¿eh? Consuelo, no le digas así. No es una bruja. Se llama María. Perdón, es que yo no entiendo cómo puedo estar con ella después de lo que te hizo. Ella nos ha ayudado mucho, por eso es mi amiga. Ella estuvo con Benito en sus últimas horas. Ah, los ayudo. ¿De qué te ríes? No, nada. Es que no puedo creer que puedas fiarte de esa mujer. No puedo creerlo. Tienes que ser clara porque no te entiendo. ¿Quién es la única que pudo embrujar a tu hermano? ¿Quién es la única que pudo haber dejado al doctor Ayala ahí en medio de todas esas cosas satánicas? Por favor. Todos en el pueblo sabemos perfectamente quién es la bruja. Tú eres la única ciega. Yo no puedo creer que tú digas estas cosas. María solamente se ha dedicado a ayudarnos. Se la vive engañándote y tú estás muy ciega. No quieres ver nada. ¿Quién es la única? La única que sabe hacer esos rituales satánicos. Y si estaba cerca de ti es para estar cerca de tu hermano y del doctor nada más. Y yo no quiero que te lastimen. A ti no. ¿Sí? A ver, escúchame. ¿Me dejas ayudarte? Yo te cuido. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ay, me consuelo. Que no moleste. Ya. Borracas estas. Y también me dijo cosas horribles. Que había sido un hechizo. Y que su alma nunca iba a descansar. Que Benito nunca iba a alcanzar la paz. Ay. Mira, yo he estudiado esas cosas. Mi abuela... Bueno, tú sabes que mi abuela me enseñó desde niña esas cosas, ¿verdad? Y sí, el pan no estaba hechizado. Y la única culpable de eso es María. María, no creo. Ay, por favor. Tú lo sabes, tú lo sentiste. Las apariciones, los hechizos comenzaron cuando tú te topaste con ella. Las brujas son así. Te engañan. Se aprovechan de todo. Yo la vi evacuándote. Realmente, muchas gracias. Basta como que te toque para obtener lo que sea. Lo que sea. Y entonces el hechizo empieza. La vi marcando tu casa con ese signo pagano. El doctor Ayala escribió... Escribió ese símbolo y explicaba que... Que era un símbolo de protección solamente contra el mal que vivía en la casa. Eso era todo. Y la doctor Ayala te dijo eso porque seguramente también estaba involucrado. Consuelo, ¿cómo crees? Él no pudo hacerme algo así. Por favor. ¿Cuántas veces lo rechazaste? ¿Cuántas veces intentó conquistarte? Por favor. El despecho... El despecho te lleva a la locura. Pues entonces ya no entiendo nada. Porque al final lo mató. No sé. se arrepintió y quiso adelantarla. Es que, ¿por qué? Porque yo no entiendo por qué nos pasa esto a nosotros. Te aseguro que ni siquiera has visto el amuleto desde la muerte de Benito, ¿verdad? No, no lo he visto, Consuelo, porque desapareció. No, no desapareció. Seguramente lo tiene María. Por favor, Celia. Por favor, aléjate. Te puede pasar lo mismo que a Benito, por favor. no quiero otra muerte de Ana, por favor. Por favor. ¿Qué haces aquí? Lárgate de mi casa. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo sé todo. Ya sé que tú tuviste que ver con el hechizo de mi hermano y me hechizaste a mí. ¡Lárgate! Pégame. Si es lo que quieres, hazlo. No te tengo miedo, María. Yo no soy la culpable y te lo voy a demostrar. Yo no necesito que me lo demuestres. Además, ¿por qué confiaré en ti? Porque si lo haces, vamos a descubrir quién es el verdadero culpable de todo esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tenemos que contactar a tu hermano. ¿Qué? Es la única forma de descubrir al verdadero culpable. Cuando aparezca, solamente tú vas a poder comunicarte con él. Tú vas a poder hablar con él. y tú vas a poder hablar con él. Benito. 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 Queremos que regreses. Tu hermano te necesita. Tu hermana te llama. Gomer cayó lejos. Gomer. Gomer. Estamos solos, Celia. Todo duele. Todo me lastima. Benito. ¿Dónde está? No lo vi, María. García. ¿Dónde está él? No sé. María. Hay que encontrarlo. Yo lo vi. Míralo. Está sufriendo. Ya no nos queda tiempo. Pregúntale. Si verdaderamente quieres ayudarlo, pregúntale quién lo maldijo. Benito. Hermano, por favor. Dime, ¿quién te hizo tanto daño? Todo está oscuro. No veo a mamá. No veo a papá. Benito, por favor, tienes que contestarme. ¿Quién te dio ese amuleto? Consuelo. El maldito merece estar en el infierno. ¿Tú lo sabes? Nunca. Nunca pude perdonarlo. Nunca. Y lo mejor es que es más fácil de lo que creí. No eres tan cuidadosa como pareces. No es tan cuidadosa como pareces. No es tan cuidadoso como pareces. Consuelo. Pensé que nunca te iba a volver a ver. No quería serlo, Belito. Pero aquí estoy. Quería. Pedirte perdón por la cancelación de nuestra boda, por haberte obligado a... Dilo. Dilo, Benito. Por haberte obligado a abortar. Te has perdonado, Benito. Estás perdonada. Pero ¿qué debe preocuparte que te perdones, Dios? O el diablo. Por eso te lo traes esto. Es de protección. Quiero que lo tengas todo el tiempo. Esta es la única cosa que tendrás de mí. Nada más. Es la prueba de que alguna vez nos amamos. ¿Me lo prometes? Te lo juro. ¿Entiendes por qué jamás podría perdonarlo? Por su culpa perdí la única oportunidad que tenía para ser feliz. Se llevó a mi hijo. No le dio la oportunidad de vivir. Es por eso. Por eso su alma sufrirá para siempre, ¿me oíste? Para siempre. Tú pudiste haberte quedado tranquila. Pero no. No lo creaste, la bruja. Ahora es tiempo de que acompañes a tu hermano. No, Consuelo. ¿Qué haces? Niokta, por fin, por ella. Niokta. Su alma es toda tuya, Niokta. Niokta. Llévatela al infierno, Niokta. Niokta es toda tuya, su alma. Niokta. Suelta el amuleto. Quírate. Te ordeno que lo sueltes. ¡Quírate! Tú sabes perfectamente que tu hermano merecía morir. Me hizo mucho daño. Tú lo sabes. Tienes que estar con él. Lo que hizo mi hermano fue horrible. Pero lo que tú estás haciendo es mucho peor. ¡Cállate! María, vámonos. Vamos. Vámonos, Celia. Espíjate. Esto no ha terminado, Celia. Vámonos. Celia. ¡Celia! ¡Vámonos! Espíjate, María. ¿Tú crees que el alma de mi hermano va a estar siempre en esa casa? ¿O va a alcanzar la libertad? No sé. Pero de algo sí estoy segura. El alma de Consuelo no tiene salvación. ¡Cállate! ¡Cállate! Se habla de un maleficio. Producto de errores del pasado que no pueden olvidarse. Que aterrorizan a los vivos. Y los conducen al más terrible de los destinos. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.